¿Qué tal familia de nuestro canal de YouTube, El Capitán RD? Suscríbete, dale me gusta, comparte, ayúdanos a seguir creciendo. Gracias por el apoyo brindado a nuestro canal de YouTube, El Capitán RD. Gracias. Díganos este, ¿Qué ciudad, país? Estás viendo nuestro contenido, El Capitán RD. Hoy te vamos a hablar de All Kaley. Los fiscales quieren añadir 25 años más a la condena de la leyenda del astro del R&B, R&B, norteamericano R. Kaley. Señoras, R. Kaley durante muchos años ha sido vinculado a explotación, actividad con, ustedes saben, con chicas que no han cumplido la mayoría de edad. Para nosotros mantener los lineamientos de YouTube, no queremos mencionar esas palabras. Pero R. Kaley, en esta situación, ha sido condenado a 30 años. Él está condenado a 30 años de prisión. Y los fiscales dicen que R. Kaley todavía no es, no es, es todavía una, no está, no está sano para andar en las calles. Estoy dibujando las palabras. No está sano para andar en las calles porque representa que podría caer nuevamente en esa tentación. R. Kaley tiene 56 años y su defensa, tengo por aquí el nombre de su abogada, tengo por aquí el nombre, Jennifer Bourguien, abogada de la leyenda del R&B, ha pedido su rebaja. Pero antes de eso, antes de eso, yo tengo por aquí un artículo donde dice que en Nueva York ya terminó el juicio, faltan otros, en otros estados y se podrían añadir 25 años más a la condena de 30 que ya tiene él sentenciado. Entonces, eso es debido a una recomendación de los fiscales, mientras siguen saliendo más detalles al respecto de lo que ha hecho durante años y años R. Kaley. Han salido muchísimas pruebas, han salido muchísimas cosas, a Kaley, uno de los artistas favoritos, para mí el mejor cantando de R&B, pero lamentablemente. Entonces, el 16 de febrero fue el día de la recomendación de que el artista, conocido como alguien, ustedes saben, que no muestra ningún remordimiento por su compartimento, que no le para, miren señores, y es que es un serio problema para la sociedad, dicen ellos. Tanto es así que esta es la recomendación de esta nueva documentación, 25 años más. La única manera de asegurarse de que Kaley no reincida es imponerle una sentencia que lo mantenga dentro de prisión durante el resto de su vida. Eso es lo que dice, entonces, R. Kaley y su defensora, Jennifer, Jennifer Bollin, abogada, dijo, ha pedido una rebaja. Que deje al artista solo 10 años dentro de prisión. Bueno, Bollin explica, disculpen que está bueno el tema, que con una condena de 30 años y el cantante teniendo 56 años en la actualidad, su representado nunca volvería a ver la luz de la calle y que podría fallecer dentro de prisión. Bueno, Bollin, Jennifer, abogada de R. Kaley, dice que la durísima sentencia contra R. Kaley es algo, es una cuestión racial, dice Jennifer, porque ella dice, y según ella, numerosos cantantes blancos de rock han sido acusados de la misma situación de R. Kaley, recibiendo condenas mucho menores, sin embargo, R. Kaley fue condenado por 6 de los 13 cargos que se le imputaban, incluyendo prácticamente todo lo que se nos ocurra sobre esa situación, sobre esos casos. R. Kaley tendrá la sentencia firme y definitiva el próximo 23 de febrero, aquí lo dice, y todo apunta a que no veremos a R. Kaley a hacer más shows en vivo. Es duro golpe, porque el tipo me gustaba como cantaba, me gusta como cantaba, me gustan las canciones, pero lo que yo nunca imaginé es que este señor sea así, aunque se escuchaban rumores que con alaya, que unos papeles, que un desorden, un desorden total. Un ejemplo para los artistas, un ejemplo para los poderosos de dinero, para las personas en general, específicamente para los hombres, nosotros, un ejemplo, pruebas y pruebas, testimonios, condena de 30, ahora le están pidiendo 25, estamos hablando que él tiene 56 años, más 55 años, señores, algo que con un ídolo te decepciona, con un ídolo te decepciona. Así que R. Kelly, los fiscales están pidiendo 25 años más a la condena de 30 que lleva, serían 55 años más, y que no volvería a ver la luz en la calle, cantar en vivo. Han salido muchas pruebas, nadie lo salva en ese sentido, de rebajas, al contrario, como dice, no ha pedido, no ha mostrado arremendimiento. Han salido pruebas, el tipo dice inocente, inocente lo condena, y el tipo dice inocente, inocente, inocente. Señores, suscríbanse, dale me gusta, comparte, ayúdanos a seguir creciendo contenido, opinión, y noticias que usted debe de enterarse. R. Kelly, búscalo. Robert Kelly, artista de R&B norteamericano. Robert C. Burster Kelly, nació en 1967, cumplió 56 años de edad el pasado 8 de enero. Nació en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Tiene tres hijos, Jack Kelly, Robert Kelly Jr. y Joan Kelly. Conyugue Andra Kelly, desde 1996 hasta 2009. Alaya, 1994 hasta el 95, señores. Así que, lamentable, en Chicago, en Nueva York, Al Kelly, 25 años más. Lamentable. Lamentable.